Hola que tal queridísimos vagabundos y amantes de los videojuegos móviles, en esta ocasión con grandiosas noticias sobre Izergazer, y es que ya tenemos una fecha oficial para su lanzamiento global. Pero antes de comenzar con este video primero debes apoyarme dejando tu like, también suscribiéndote a mi canal y activando la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Sin más que decir comencemos. Joestar Games ha anunciado que su juego de rol de acción, Izergazer, se lanzará oficialmente para Android e iOS el 23 de mayo. Este juego tan esperado ocurre en un futuro distópico donde la guerra ha devastado la tierra, lo que lleva a la humanidad a escapar cargando sus conciencias en GIE, una IA que orbita el planeta. En este mundo virtual, la humanidad está dividida en 10 zonas sepira, cada una con su cultura y creencias únicas, todas trabajando juntas para construir la civilización perfecta llamada Idealville. Sin embargo, bajo la superficie se echan peligrosos virus informáticos llamados bisbanes, cuyo objetivo es destruir el paraíso prometido a la humanidad. En Izergazer, los jugadores deben usar sus habilidades tácticas y el conocimiento de las habilidades de cada personaje para participar en un combate acelerado contra los bisbanes. Con personajes personalizables, los jugadores pueden mezclar y combinar su escuadrón para emocionantes combos encadenados y actuaciones impresionantes. El juego cuenta con tecnología de renderizado NPR avanzada, que brinda a los jugadores una experiencia de juego visualmente impresionante. Además de la emocionante jugabilidad, Izergazer, también cuenta con una banda sonora envolvente y voces enofúnicas para cada personaje. Entonces, marquen sus calendarios para el 23 de mayo y únanse a la lucha para salvar la conciencia de la humanidad y lograr el futuro prometido de Idealville. Puede encontrar más información y enlaces de preinscripción en su sitio web oficial. Así que ya llegamos a la parte final de este video espero y les haya gustado, recuerden suscribirse al canal dejar su like y activar la campanita para que así YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Nos vemos en la próxima adiós. ¡Gracias!